El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró la 18 AVEX INTEX 2012, Revolución y Evolución Textil, que estará en exhibición del 3 al 16 de marzo en el Centro Expositor, resaltó la importancia del sector empresarial como fuente de creación de empleos. Y tenemos también la convicción de que la industria textil tiene un gran potencial en nuestro estado. Los empresarios llevan una responsabilidad importante para poder generar empleos, y sin embargo que requieren del apoyo decidido de su gobierno. Todos los hoy aquí reunidos estamos entusiasmados y apostando por un AVEX INTEX que dignifique al gremio y a México como aquellos quienes proponemos productos de calidad con garantías de estar siempre al día y que deberá proponer soluciones integrales. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.